El Señor es compasivo y misericordioso, el Señor hace justicia y da la razón al oprimido. A Moisés demostró su bondad y sus prodigios al pueblo de Israel, el Señor es compasivo y misericordioso, el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. El Señor no estará siempre enojado, ni durará para siempre su rencor. El Señor es compasivo y misericordioso, no nos trata como merece nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. Como un padre es compasivo con sus hijos, así de grande su misericordia. El Señor es compasivo y misericordioso, así como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama, pues bien saber de lo que estamos hechos, y de que somos barro no se olvida. El Señor es compasivo y misericordioso. Gracias por ver el video.